al desastre de la vecina localidad de Funes. Bueno, una situación delicada por la que están atravesando los trabajadores, les adeudan los salarios. El viernes te mostrábamos una protesta, un corte de tránsito, inclusive en la Ruta 9, y han pasado un fin de semana con estas características, incluido el día de hoy. Claro, bueno, no es el único municipio que se encuentra en crisis, con problema para pagarle el sueldo a los empleados, pero en este caso el paro de actividad comenzó el viernes y hoy en el no laborable también están, así que hasta mañana no habrá recolección de residuos. Así está la ciudad. El jardín de la provincia está invadido por los residuos y ramas de árboles en la vía pública. La falta de recolección por el paro de los trabajadores municipales transformó a la bella ciudad de Funes. Bueno, sabemos que hay algunos problemas internos, así que será cuestión de que se pueda resolver. Bueno, lástima que en el jardín de la provincia se ve así, ¿no? Sí, justamente. Es un lugar hermoso y lo que menos queremos ver son residuos y basura en la calle. No, no solamente por el paro municipal. Por lo menos en el barrio donde vivo yo, en Funes City, es bastante malo los servicios, la recolección de residuos. Pero se ve basura en estos días por todos lados. En estos días mucho más todavía, sí. A los trabajadores del municipio forense les deben parte de los salarios. El conflicto continúa por lo menos hasta hoy, pero no se descarta que pueda prolongarse. Es entendible también el paro de los trabajadores. Lo entiendo, lo comparto. Y no cubran los haberes. Exactamente. No han encontrado otra forma de solucionarlo, pero sí el tema de la basura es preocupante. La población siente que las autoridades la abandonaron. El panorama hoy en Funes es de contenedores repletos y abundante basura en toda la ciudad. Un desastre, la verdad que es un desastre. Hace ya un par de días que estábamos con el tema este de la recolección de la basura. Y si te das una vuelta por los barrios aledaños acá, es impresionante la mugre que se ha juntado. Sumado a eso, el tema de ramas. La verdad que es una vergüenza lo que es la ciudad. Una vergüenza el manejo de la ciudad. La gente de Funes está enojada. Y cuando se recurre a la ciudad, se demuestra que tiene motivos para sentirse molesta. Un desastre, una mugre, olor, rata, un desastre. Un foco infeccioso tremendo. Así que, bueno, esperemos que se resuelva pronto.